Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 20 ¿Lo tienen queridos hermanos? Amén. Al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Amén. Y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Amén. 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 El que no contiene ni una sola mentira. Ninguna. Por eso es bien importante que lo que enseñamos y predicamos sea corroborado, respaldado por la palabra de Dios, la Santa Biblia. Y la Biblia, este es el término que voy a usar, la Biblia deja inequívocamente clara, aleluya, que Dios establecerá un reino de mil años en Israel. Voy a repetirlo, la Biblia deja inequívocamente claro que Dios establecerá un reino de mil años y la capital desde donde se reinará será Israel, Jerusalén específicamente. Pero uso el término inequívocamente para dejar claro que no hay duda de que va a haber un reino milenial. En la porción bíblica que fue la revelación, la porción bíblica de hoy que fue la revelación que el Señor Jesucristo le dio al amado apóstol Juan, nos deja claro, este es el pasaje de hoy, que este reino comenzará visiblemente cuando Cristo regrese en gloria con su iglesia. Cuando Cristo regrese en gloria con su iglesia. Recuerden ustedes que aunque muchos lo niegan, aunque muchos lo niegan, sin embargo hay suficiente base bíblica para poder no solamente enunciar, sino afirmar que la iglesia pasará la boda del Cordero, no aquí en la tierra, pero en el cielo con el Señor. Hay suficiente base bíblica. Y que después de esos siete años de la boda del Cordero, Cristo regresa, Cristo regresa a la tierra en gloria. Cristo regresa a la tierra en gloria. Y recordémonos que el anticristo estará rodeando a Israel. Las fuerzas militares de Rusia y China se han juntado para destruir a Israel. Israel está en el momento más crítico de la historia, a punto de desaparecer con todo el armamento de estas gran superpotencias. Por alguna razón la Biblia no menciona a los Estados Unidos que está defendiendo a Israel, no sabemos por qué, pero Israel están aprietos, clama a Dios, gime delante de Dios, se arrepiente delante de Dios y Dios vuelve a hacer lo que siempre ha hecho por su pueblo. Que cuando su pueblo gime, cuando su pueblo se arrepiente, cuando su pueblo clama, Dios envía la liberación. Y entonces aparece, aparece, aparece la señal del Hijo del Hombre regresando en gran poder y gran gloria con sus santos ángeles y los santos con él. Voy a regresar. Dije que él establecerá su reino visible cuando regrese en gloria. ¿Por qué visible? Porque él ya reina. Y en la palabra del Señor dice que él reina en nuestros corazones. Cristo ya tiene un reino. Porque no puede haber rey sin reino. Y el reino de Cristo somos nosotros. Él reina en nuestros corazones. Él es el rey de nuestro reino. Él es el rey de nuestra vida. Aleluya. Sin embargo, este reino ahora es invisible. No se puede ver el reino de él en nosotros. No se puede ver. Pero por eso estamos hablando que él establecerá un reino visible cuando él regrese en gloria con su iglesia y Satanás sea atado. Satanás sea atado. Mientras Satanás no sea atado, no puede haber paz. Escúchenlo, políticos mentirosos. Llámense como se llame del partido que sean. Ustedes no pueden traer la paz ni la prosperidad. Porque mientras Satanás esté suelto, llámese nuevas ideas, llámese repartido republicano, demócrata, la morena, o la como se llame, ninguno de ustedes puede traer la paz. Porque eso le corresponde de manera exclusiva al rey de reyes y señor de señores, al príncipe de paz, nuestro señor Jesucristo. Y que conste que los políticos usan esas armas, la inseguridad que vivimos, la violencia que vivimos y los problemas económicos que vivimos para poder tratar de lavar nuestro cerebro. Tal vez el de otro, no el mío. Aleluya. Entonces, Satanás tiene que ser atado. Y no solamente Satanás, sino todos sus demonios. Porque detrás de todo el cuadro de violencia que vivimos, detrás de todo el cuadro de drogadicción que vivimos, detrás de todo el cuadro que hay de delictivo o homosexual, inmoral que vivimos, detrás de todos los problemas y pleitos que hay en los hogares, detrás de toda la rebeldía que hay en nuestros corazones, hay demonios, están los malos espíritus y el único que va a atar y poner control sobre ellos, es aquel que tiene todo el poder, el que los creó y bajo el cual de ellos están a la orden de él. Aleluya. Entonces, Satanás será atado. Y durante ese cautiverio de mil años, Satanás no podrá engañar a las naciones. Satanás no podrá usar a sus políticos mentirosos, a sus diputados mentirosos, a sus congresistas mentirosos, a todos aquellos que supuestamente están detrás de la ley, pero que allá en el fondo ellos mismos violan la ley. Aleluya. Entonces, no podrá engañar más a las naciones, no podrá más engañar a los individuos, porque el ángel pondrá un sello para que no pueda salir por mil años. Aleluya. Debido a eso, la tierra gozará de aquello que perdió cuando Adán pecó. Adán, la paz, lo que perdió, lo que perdió la tierra cuando Adán pecó, el reino, el reino, porque dice que el Señor en aquel, en aquel lugar puso el Edén, en aquel huerto puso el Edén. En aquel huerto era enorme, pero a la medida que Adán se hubiese multiplicado, que Adán se hubiese multiplicado, no iba a haber muerte, señores. Adán no iba a morir. Eva no iba a morir. Aleluya. Adán estuviera hasta hoy, la Eva estuviera hasta hoy, y todos los hijos que iban a tener, estuvieran hasta hoy, alabados sea Dios, y hubiera aquí una situación lindísima, tal como la describe capítulo 1 y capítulo 2 del libro del Génesis. Con una paz enorme, nada de, es decir, los LAC SMIC hubieran quebrado, porque no había necesidad de chapas, ni de llaves, ni de nada, porque todo iba a ser tranquilidad y paz, y paz y tranquilidad. Aleluya. Pero la tierra volverá a tener paz, y la tierra volverá a tener bendición. Glorificado sea el nombre del Señor. Gloria a su nombre. Ahora, ¿qué es en realidad el reino de mil años? ¿Qué es en realidad de mil años? Yo quiero que usted piense, mil años, Dios mío, mil años. Nosotros a puras penas llegamos a los 70, ya empezamos ahí a resentir los efectos de los años. Y yo le doy gracias a Dios, que Dios no nos permite, pero imagínese, llegar a 150 años, todo uno, todo, todo esquelético ahí, que de nada, nada le funciona a usted. Qué terrible sería, Dios ha sido misericordioso, de establecer un límite a nuestra habitación aquí en la tierra. Porque imagínese, ya de 100 años, que a usted, ahí lo andan a uno, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y a puro atolito. Bueno, dejemos esa cosa en paz. Así que Dios ha sido misericordioso. No, mil años que vamos a vivir. Y, pero, pollones. Aleluya. Entonces, repito, ¿qué es el reino de Dios? ¿El reino? ¿Qué es el reino de mil años? Es la respuesta a la oración que mi Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos. Él les dijo, ustedes cuando oren, ustedes van a orar de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino. Y hágase tu voluntad aquí en la tierra, como se hace en los cielos. Hágase tu voluntad en la tierra, como se hace en los cielos. Es decir, si ustedes se están preguntando, porque hace poco alguien viene y me hizo una pregunta teológica muy profunda. Dice, ¿y en los cielos hay pecados? No, ya no, ya no más. El que pecó, se trajo para abajo todos aquellos que podían pecar. Y en el cielo no hay ya ni la más mínima posibilidad de pecar. Hágase tu voluntad en la tierra, como se hace en el cielo. Esa es la respuesta. Entonces, todos nosotros cuando decimos, venga a tu reino. Lo que estamos diciendo es, estamos cansados de las noticias, de los programas de televisión, de los noticieros. Estamos cansados de las portadas de los periódicos, estamos cansados que todos los días aparece en la noticia, muerto aquí, asaltado allá, violado allá, terrorismo aquí, terrorismo allá, guerra aquí, guerra allá, enfermedad aquí, enfermedad allá. Señor, que venga ya tu reino. Aleluya, que venga tu reino, Señor. Así que, el milenio la respuesta. Ahora bien, los patriarcas, los profetas, los reyes y sacerdotes del Antiguo Testamento, esperaron este reino de mil años. Lo vieron de lejos, lo saludaron de lejos, sabían de este reino, hablaron de este reino. Y por eso, cuando leemos la Biblia, aleluya, nosotros nos quedamos asombrados de la gran cantidad de veces que es mencionado esta profecía acerca del reino milenial. Por lo menos, 50 profecías específicas al respecto. 50 profecías que nos hablan de un reinado milenial. Y por supuesto, en la Biblia, siempre que se habla del reino, está la conexión con el rey. Porque no puede haber reino sin rey. Y ese rey es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Siempre que se habla del reino, se habla del rey. Por ejemplo, allá en el libro de Números, hoy sí, nuestro hermano ya va a tener que trabajar fuertemente. Pero en el libro de Números, capítulo 24, me parece que 17 al 19. Y es increíble, porque el que da esta profecía en el libro de Números, ¿saben ustedes quién es? Es el profeta pagano, Balaam, aquel que fue contratado para maldecir al pueblo de Israel. Balaam lo contrata para maldecir al pueblo de Israel. El pueblo de Israel viene por el desierto, rumbo a la tierra prometida. Y Balaam quiere que este Balaam, que este profeta, maldiga al pueblo de Israel. Y lo contrata, pero cuando este Balaam empieza a profetizar lo que él habla de bendiciones. Y por ejemplo, aquí dice, lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab, del que quería que maldijera. Y destruirá a todos los hijos de Zed. A Jacob saldrá el dominador. Ahí estamos en Números. Pero, observan ustedes, como habla del reino. En otras palabras, como diciendo, no puedo maldecir a un pueblo que Dios ha bendecido. Por eso, cuando a usted me lo maldigan, que por aquí le entre y por aquí le salga. Porque a los hijos de Dios, nadie nos puede maldecir. Aleluya. También, Ana. Ana, la madre de Samuel, vio el reino venidero. Y en su cántico profético del capítulo 2, del primer libro de Samuel. Para que vean ustedes que las mujeres también son usadas cuando se dejan usar. Por Dios. Y Ana, en el capítulo 2, en ese, inspirada por el Espíritu Santo. En una de las canciones más preciosas, que están escritas en la Biblia. Canciones, porque esta es una canción profética. Dijo ella, delante de Jehová, serán quebrantados sus adversarios. Aleluya. Escúchenme, señores de la izquierda liberal. Bernie Sander y compañía, adversario del Señor. Aleluya. Dice, todos ellos serán quebrados. Todos los adversarios. Y sobre ellos, tronará desde los cielos. Porque Jehová juzgará a los confines de la tierra. Y exaltará el poderío de su unquido. ¿Se acuerdan ustedes que siempre, hace unos meses atrás, yo prediqué. Sobre el aspecto de la línea vertical y la línea horizontal. Los que estamos a favor de la línea vertical, y que no podemos estar en esta línea vertical, si no apoyamos a Israel. Si no apoyamos a Israel. Si no defendemos lo que la Biblia defiende. En cambio, la línea horizontal es contraria a la línea vertical. La línea horizontal es contraria a Israel. La línea horizontal es contraria a la Biblia. La línea horizontal es contraria a la iglesia. Por eso es que yo no puedo concebir a alguien que se dice cristiano y sea de la izquierda. Porque la izquierda es la línea horizontal. Yo no puedo concebir, porque son dos cosas totalmente antagónicas y contrarias. O estamos a favor de Dios, o estamos en contra de Dios. ¡Aleluya! Bueno, el Antiguo Testamento testifica de ese Rey, Jesucristo. Jesucristo es el Rey. Jesucristo es el Rey. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Saben ustedes que cuando los satánicos, que el Señor reprenda a los satánicos? Y hace poco salió una noticia de un grupo mexicano. Que cuando alguien de la farándula platicó en una ocasión con nosotros. Y dijo que estos grupos de allá de los 80, 90 mexicanos. Antes de lanzar sus discos, hacían una misa satánica. Antes de sacar una novela, una telenovela, hacían una misa satánica y se la ofrecían a Satanás. Por eso lo tenían ustedes ahí bien trabados. Entonces, y habló esta persona de la señora Lucía Méndez, que era satanista hasta el tope. Grupos como Garibaldi, que habían vendido su alma al diablo. Y luego, el fenómeno es que esta gente está muriendo de una manera inexplicable. Inexplicable, inexplicable. Todos estos, como Michael Jackson y todos ellos satanistas, mueren de una manera inexplicable. Inexplicable, porque, es decir, el punto que quería recalcar es que dice que a esta persona la invitaron. Ahora es cristiana esta persona. Pero cuando fue a una de esas misas satánicas, donde estaban poniendo los discos de este cantante para que iban a lanzarlo, para que tuviera gran pegue en el mundo, dice que ponen la cruz de Cristo para abajo y empiezan a aclamarle al diablo, que el Señor reprenda al diablo y a decirle, tú eres el rey, tú eres el rey, tú eres el rey. No, señores satánicos, el único rey que hay, real, se llama Jesucristo. Dicen que claman y le dicen, nuestro rey da nos poder, nuestro rey da nos poder. Los satanistas. Y es increíble, pero todos ellos, como alguien, cuando ustedes, algunos de ustedes que han estado en la cárcel y se les ve que han estado en la cárcel. Aleluya. Bueno, ustedes saben que ahí, la mayoría de los que están en la cárcel adoran a la santa muerte. Ahí tienen a la, y hasta dicen ellos, mi santita, así le llaman, mi santita. Para comenzar, la muerte no es santa. La muerte es el postrer enemigo que será destruido y derrotado por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque habrá un tiempo que no habrá muerte más. Bueno, Cristo es el rey. Y esto lo dice claramente la escritura. Allá en Isaías, capítulo 7, versículo 14, donde se profetiza la gestación sobrenatural de Jesucristo. La gestación sobrenatural de Jesucristo. Como Cristo no iba a haber participación de hombre. Esto es totalmente fuera de lo natural. No puede haber concepción, no puede haber sin hombre. Pero aquí se nos habla, cómo esto se dio, esta gestación se dio de manera sobrenatural. Y dice, Isaías, he aquí, he aquí, he aquí, una virgen concebirá. Una virgen concebirá. Ya eso es para pelar los ojos y decir, ¿qué? Una virgen concebirá. Y dará a luz un hijo. Y dará a luz un hijo. Y se llamará su nombre. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Aleluya. La Biblia no solamente dice que iba a nacer de una manera sobrenatural, pero la Biblia habla hasta en la ciudad que había de nacer. Porque Miqueas, Miqueas, lo profetiza en el capítulo 5, versículo 1. Dice, y tú Belén, Efratá. No eres la más pequeña porque de ti saldrá. Oh, gloria a Dios. Es decir, miren ustedes cómo la Biblia es específica. Dice que nacerá de una virgen. Dice que nacerá en Belén. Y no solamente eso. Isaías, capítulo 53, nos habla de la muerte del Rey. Describe la muerte del Rey. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Oh, Dios mío. Y empieza a describir todos los sufrimientos del Mesías. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Herido por nuestros pecados, molido por nuestras faltas. El pecado de nuestra paz fue sobre él y por su llaga nosotros hemos sido sanados. Así que Isaías describe la muerte del Rey. Pero no solamente eso, sino que hay un salmo. El salmo 22. Uno de los pasajes más importantes que nos habla de Cristo es el Isaías 53. Pero el salmo 22 es un salmo que se conoce como salmo mesiánico, mesiánico, pero específicamente que nos habla de los sufrimientos del Señor. Y comienza con una exclamación del Rey moribundo, donde dice Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ustedes que conocen las Escrituras, saben que ese versículo nuestro Señor lo pronunció cuando estaba en la Cruz del Calvario. ¡Aleluya a Dios! El Señor ahí, cuando estaba en la Cruz del Calvario dijo, Elí, Elí, Lama Sabactali, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es decir, haciendo suya las palabras del salmo 22. Pero no solamente eso, sino que en el versículo 16 del mismo salmo, está hablando de la ejecución del Rey, cuando la Biblia dice, Porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Horadaron mis manos y mis pies. Y luego, en el versículo 27 y 28, que estos son unos versículos muy interesantes, se nos informa acerca del reino venidero que el mismo establecerá. Y dice, se acordarán y se volverán a Jehová. ¡Hey! Pongan atención a esto. Como dijo aquel, watch this, watch this, watch this. This is good, this is good. Se acordarán y se volverán a Jehová. Todos, ¿a quién se van a volver? A ver, repítalo conmigo, ¿a quién se van a volver? A Jehová. Todos los confines de la tierra y toda la familia de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. ¡Hey! 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 ¿Quién va a regir las naciones? No, no, no. ¿De quién venimos hablando que va a regir las naciones? ¡Jesucristo! Venimos hablando que quien va a regir, quien va a gobernar, es Jesucristo. Pero aquí, en este versículo, está diciendo que quien va a regir y gobernar es ¿quién? Jehová. ¿Por qué? La Biblia dice, allá, Jesucristo, y aquí dice Jehová. ¡Porque Jesucristo es Jehová! Aquí es donde me hago pedazos a los metados testigos de Jehová que los dejo sin regirar. No pueden contestar. Le digo, ¿por qué? La Biblia enseña que quien va a gobernar, a regir, es el rey, que es Jesucristo. Pero aquí dice Jehová, porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Pero si todavía no pueden, no pueden. Vamos al Salmo 45, 6. Parece que está perdiendo rápido los versículos. Es que cuando el hermano anda bien enamorado es que... 45, 6. Dice, Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Centro de justicia es el centro de tu reino. A ver, léalo de nuevo. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Centro de justicia es el centro de tu reino. Ahora, es sorprendente que el autor de la epístola a los hebreos repite estas palabras aplicándolas a Jesucristo. Aplicándolas a Jesucristo. Porque cuando vamos allá al capítulo 1 de la epístola a los hebreos, estoy buscando aquí los versículos 5, 6 y 8. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy. Y otra vez, dice, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Aleluya. No está todavía. Se me vuelve a enamorar. Aleluya. Entonces, ahora, eso de centro de justicia, lo vuelve a mencionar, no, no era adicional. Porque es bien importante poner estos versículos bíblicos, porque el mismo centro de justicia, cuando dice el Salmo 45, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Centro de justicia es el centro de tu reino. Estas mismas palabras, el escritor a los hebreos, las aplica a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Mas del hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Sí, centro de equidad, es el centro de tu reino. Centro de equidad, es el centro de tu reino. Ahora, pongan atención a esto. Porque el Salmo dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. ¿Y hablando de quién? De Jehová. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Y luego, cuando llegamos a la carta, a los hebreos, dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, no, centro de equidad, es el centro de tu reino. Aplicándolas a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que hasta dice, adórenle los ángeles de Dios, todos los ángeles se le adoran. También el Salmo 47 para su propio estudio. Y el Salmo 48 nos habla del mismo tema. Pero el tiempo ya no hay para poder hablar sobre el Salmo 47 y el Salmo 48, que nos hablan del reino milenial y del reino que se llama Jesucristo. Pero, vayámonos a Isaías, a Isaías, en el capítulo 2, de Isaías, versículo 2. ¿Lo encontraron? Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová, como cabeza de los montes. Y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos. Y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en goces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. ¡Aleluya! 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 Por eso dice, venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Isaías 11, versículo 5. ¡Aleluya! Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lomo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. Y el leopardo con el cabrito, ahorita si se acuestan se lo comen. Adiós cabrito. Pero aquí, dice que se acostarán juntos, así como usted que se acuesta junto. El leopardo con la cabrita, de puro milagro, amanece viva. ¡Aleluya! El becerro y el león, el becerro y el león, y la bestia doméstica, andará juntos, y un niño los pastoreará. ¡Ja, ja, ja, ja! La vaca y la osa pasarán. Dios mío, ahora una osa mira a una vaca, y se la come, se la come. Sus crías se echarán juntas, es decir, la osita con la becerrita, ternerita para los alboreños, ternerita. Que estarán juntas, la osita con la ternerita. ¡Aleluya! Pasarán sus crías, se echarán juntas, y el león con el buey comerá paja. Que eso fue lo original. El león originalmente iba a comer paja. El león originalmente iba a comer paja. Y el niño, de pecho, jugará sobre la cueva del asti. Y el recién destetado, extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte. Porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Israel, la cual estará puesta por pentón a los pueblos de Sir Jesucristo, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Dele fuertes palmas al Señor. Ahora, la Biblia, de principio a fin, trata de este tema. Que el Señor será el Rey Eterno. El Rey Eterno. Y es la verdad, todas las cosas son de Él, dice Pablo. Todas las cosas son de Él y para Él y a través de Él. Según lo que nos dice Romanos 11.36. Todas las cosas son de Él, para Él y a través de Él. Todas las cosas son de Él, para Él y a través de Él. Todo, todo, absolutamente todo. Y aquí es donde termino. ¿Para qué más? El primer pecado en la tierra, voy a ser claro, porque el primer pecado se dio en el cielo. Pero el primer pecado en la tierra demostró que el ser humano no quiso reconocer el reinado que pertenece solamente a Dios. Ahora, yo quiero que ustedes observen algo. Cuando nosotros leemos el capítulo 2 del libro del Génesis, dice que el Señor hizo al hombre del barro, del polvo de la tierra y luego sopló espíritu en él. Y el hombre vino a ser un ser viviente y le puso por nombre Adán, varón, Adán, varón. Y luego le sacó una costilla y de ahí le hizo a la Eva, porque aquel estaba triste. Y le hizo a la Eva. Y le dijo el Señor Adán, mira, porque había puesto un jardín maravilloso en el huerto del Edén, había puesto un jardín. El Edén era todo el territorio. Qué tan vasto era, no lo sabemos. Pero dentro de ese Edén, el Señor había puesto un jardín, que va a venir a llamarse el jardín del Edén. Y ahí puso a Adán y a Eva. Y le dijo, crecer y multiplicados. Crecer y multiplicados. Por eso cuando me han hecho las preguntas si Adán y Eva tuvieron intimidad, sería una ignorancia si el Señor le dijo crecer y multiplicados. Entonces la pregunta que luego viene, entonces, ¿y por qué no hubo hijos? Dios tuvo misericordia. Porque entonces la humanidad se hubiera dividido entre los hijos que no pecaron, los hijos y los hijos de Adán que pecaron y los que nacieron ya cuando Adán había pecado. Había sido un problema, un problema de redención fuerte. Pero Dios no lo permitió. Pero el punto de esta que dijo el Señor, le dijo, enseñoreense. La palabra enseñorarse es que el Señor le dio un reino. Le dio un reino. Y le dijo Adán, que le pusiera nombre a todos los animales. Hace poco hicieron un experimento a una computadora que la pusieron con un tremendo programa para ver si le podía poner nombre a los animales. A ver qué nombre la computadora sofisticada le ponía. Y no pudo. Y Adán, el primitivo, el de las cavernas, como le llaman algunos, le puso nombre a todos los animales. Y le dijo, ahora, el Señor no hizo a un garagán. Porque el Señor le dijo que tenía que labrar. Sí, cuidar, cuidar. Y allí, y que de ahí iba a vivir y que iba a comer todos los frutos. Y solamente le dijo, de ese fruto no vas a comer. Pero, ¿qué pasó? En un momento llegó el enemigo y le dijo, no, le dijo, lo que pasa es que Dios no quiere que sean como él. El día que coman ese fruto, ustedes serán igual que Dios. ¿Y qué pasó? Adán no se conformó con el reino que el Señor le había dado y quiso más que lo que el Señor le había dado y por querer más perdió lo que Dios le había dado. Fue sacado del paraíso. Fue sacado, fue sacado, fue sacado. Y luego le dijo el Señor, con el sudor de tu frente, bandido, echando mecánica todos los días, bandido, cortando pelo todos los días, bandido, poniendo teca, poniendo madera, pintando, poniendo pisos, bandido, vas a tener que ganar el sustento para mantener a tu mujer. Aunque en algunos casos es ella quien lo mantiene. y no les da pena. A mí me daría pena. Yo si no trabajara no comería. Yo. Yo no comería. Yo no comería. No me considería digno de comer. Bueno, pero bueno, dejemos ese tema aparte. lo que estamos predicando hoy es que ahora le dijo el Señor y a la mujer le dijo. A ti, bandida, le dijo. Te voy a multiplicar los dolores. Por eso cuando están en ese momento le dicen por tu culpa, condenado. Ay, por tu culpa. Y apenas han pasado dos, tres semanas que salieron, hacemos otro. lo que estoy hablando fue que perdió, perdieron el reino. Adán perdió el reino y nosotros en nuestra búsqueda porque el hombre nació para ser rey, para reinar, para enseñorearse. Por eso a ver, ustedes apenas tienen un ayudante y ustedes lo maltratan porque se quieren sentir señor y rey. Eso no debería darse. Que hacer para acá, que venir para allá, que, que, y ahí, verdad, llévanme un bultito, llévanme este bulto y usted va sin nada. Va con la pala, llévate esta pala y usted va sin nada porque usted quiere sentir, sentirse que manda. Aleluya. Por eso en el lugar usted llega comida porque si quiere sentir rey y Máximus y la mujer le dice bienvenido mi rey, peor todavía. Bueno, estoy hablando, el hombre perdió y quiere recobrar lo que perdió. El hombre no puede recobrar lo que perdió. Por eso el hombre tiene aspiraciones de grandeza. El hombre aspira y por eso hay hombres como Napoleón Bonaparte, Alejandro el Grande, Stalin, Hitler y muchos otros que han querido dominar, mandar. El único que va a recuperar ese reino perdido por Adán es el segundo Adán, nuestro Señor y Salvador de Jesús. Ahora la pregunta que viene es ¿quiénes van a participar en ese reino? ¿Quiénes tendrán el privilegio de vivir mil años aquí en la tierra? En una tierra donde no habrá violencia, donde no habrá inmoralidad, donde no habrá enfermedad, donde no va a haber que pagar miles de luz, no va a haber nada, es decir, nada, sino que todo será un jardín maravilloso. ¿Quiénes participarán? No se pierda el siguiente mensaje. Póngase de pie por favor. Ay, Dios mío. Aleluya. ¿Se dan cuenta ustedes que vale la pena ser cristiano? Que no vale la pena por por un poco de alcohol, de drogas o de cualquier cosa, perderse eso que nos espera. Dios mío. Hay algunos que que dicen ay, yo espero el tiempo cuando me retire, voy a vivir tranquilo. Usted no va a vivir tranquilo cuando se retire. Porque cuando llega el momento de retirarse, usted ya ni caminar puede. Ayer me mandaron una carta hace poco me dijeron, señor Pineda, si usted se retira en este momento le vamos a estar mandando 999 dólares. Imagínese usted, ni para pagar una casa, un apartamento y de qué voy a comer. y usted dice, no, si no me voy a retirar ahorita, me voy a retirar hasta que tenga 65 para recibir 1200, 1400, 1500 dólares, que es a lo máximo que alguno de nosotros puede expirar. y cuando suena se retira a los 65, así camina, de lado, la boca de lado y hasta la panza de lado. Pero cuando estemos con el Señor en el milenio, denle gloria a Dios. ¡Oh, aleluya! Miren, frutas, paraíso, eso será hermoso y maravilloso. El punto mío aquí es, vale la pena ser cristiano, vale la pena seguir con Jesús. Si alguna persona en esta noche quiere ir conmigo a vivir en ese paraíso, por mil años y después de eso, la eternidad, después de eso, a viajar por todas las galaxias. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué maravilloso! Anoche estaba viendo un documental de los incas, me quedé fascinado con todas las piedras de meteoro que hay ahí en uno de esos templos y de toda la foto que ese muchacho estaba tomando como salen las naves voladoras en las noches de ahí. Dios mío, y como las grandes laderas de 400, 500 metros a la orilla del precipicio las han callado para hacer unos caminitos. ¿Quién los hizo? Tallar esa piedra. Dios le bendiga, bienvenido. Tallar esa piedra de 400, 500 metros para hacer un camino donde caminaban estos. Y se ven esas naves que salen las luces. Y anoche decía, bueno, estas son de los caídos. Nosotros vamos a andar en las naves de los no caídos. ¿Hay alguien más que quiere ir a los pies del Señor? Vamos, rápido. Para orar por usted también. ¿Hay alguien más que le brinda su vida al Señor? Bienvenida, bienvenido. Y le gloria a Dios, hermanos. Voy a hacer la última invitación en esta noche. La última invitación por si alguien todavía está ahí con la batalla, está batallando, bienvenidos, bienvenidos. La última invitación en esta noche, si alguien o si alguien se ha apartado del camino del Señor, quiere hoy volver al camino de Dios. ¿Hay alguien? Dios le bendiga, bienvenido. yo sé que esta cuarentena ha dejado a varios medios. Yo le bendiga a usted también, bienvenido. gloria a Dios. ¿Todavía hay alguien? ¿Todavía hay alguien? oramos entonces en esta noche. Por favor, tengan la bondad de levantar su mano, los que están reconciliando, recibiendo al Señor. Levante su mano, cierren sus ojos y digan, amante Padre Celestial, te doy gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús a morir por mis pecados. Señor Jesús, perdóname, límpiame de toda maldad y de todo pecado. Cambia mi vida, transfórmame, porque desde hoy yo creo que soy salvo, soy hijo de Dios, soy santo, dígalo, soy santo, soy hijo de Dios y lo creo, lo creo, lo creo. Amén, amén, amén. Si ustedes desean pasar allá, allá lo están esperando para notarles su nombre, para hablarles un librito, Dios les bendiga y una vez más quiero decirles que las reuniones de esta semana se van a celebrar nada más martes y jueves. Sábado vamos a tener servicio a las seis de la tarde. Les invito a que escaneen de nuevo su televisor porque ustedes ya creo que hoy van a poder a aquellos que no podían recibir la señal del canal 41 y a la hora de poder recibir hemos mejorado la señal y también la 107.1 que es una de nuestras radios aquí en el área con una música juvenil estamos dándole con todo a todo lo que es Garland y sus alrededores con una señal muy bonita. Que Dios me los guarde, que Dios me los bendiga, que Dios me los proteja. No peleen mucho por favor. No peleen mucho. Gracias. Gracias.